Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de Lotus y Williams porque como sabemos las marcas Lotus y Williams se unen para crear un Hypercar Omega y bueno, el mencionado proyecto de la marca británica Lotus para crear un auto eléctrico de más de 1000 caballos de potencia parece que unirá por primera vez a dos de los nombres más famosos del automovilismo inglés y han sellado ambos un acuerdo de colaboración en desarrollo y también en investigación y ahora vamos a hablar de aquello bueno, seguramente alguien recuerda una sorprendente noticia sobre Lotus que aseguraba que la marca británica estaba trabajando en un Hypercar eléctrico de más de 1000 caballos de fuerza y bueno, un proyecto con el nombre clave Omega en el que Gili, la marca china, su nueva propietaria, quería convertir su marca de deportivos en toda una referencia a nivel técnico capaz de mirar de tú a tú al Olimpo de los superdeportivos más rápidos del planeta y bueno, ahora dos meses después de nuevo de la mano del medio Autocar llega una nueva importante noticia al respecto que revela hasta qué punto este proyecto va en serio bueno, Lotus y Williams Advanced Engineers anunciaron un acuerdo de colaboración para investigar y desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas de profusión y bueno, un trabajo en equipo que parece que verá al proyecto conocido como Omega y bueno, sin conocer aún los detalles de este acuerdo, estas mismas fuentes señalan que la mano de cada uno se verá en una parte de este ambicioso auto, Lotus liderará su desarrollo y garantizará que cuenta con la construcción ligera propia de la marca mientras que por otra parte, Williams se centrará en el tren motriz eléctrico que como ya se ha señalado tendrá más de 1000 caballos de fuerza y en el que va a aplicar toda su experiencia técnica cosechada en la categoría Fórmula E donde es el proveedor de baterías desde el inicio del campeonato en 2014 y bueno, por lo que se sabe hasta ahora Omega contaría con tracción a las cuatro ruedas a través de al menos dos motores eléctricos que van a hacer posible unas prestaciones de vértigo y mientras que el objetivo a nivel de autonomía es superar los 400 kilómetros algo que la empresa Williams con su experiencia en baterías tendrá mucho que decir y bueno, puede que no se va a tardar en ver el resultado de todo esto al menos en forma de anticipo como concept que según las informaciones podría llegar en cuestión de un año mientras que el modelo definitivo llegaría llegaría al mercado a principios de la próxima década y bueno, habrá que ver no obstante si esta importante asociación entre los dos nombres más importantes del automovilismo mundial se traduce en más motores o modelos creados juntos y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao